Breves informativas departamentales de nuestros periodistas. Ricardo Castro desde Ciguatepeque nos detacha. Semáforos de diferentes intercepciones en Ciguatepeque continúan en pésimo estado. Nadie responde para poder arreglarles. Que vengan a reparar los semáforos. Estos semáforos como usted ve, pues, seguidos se ponen así. Hay veces que se apagan. Por ejemplo, ayer estuvieron apagados. Y si imaginen ustedes, aun cuando los semáforos están funcionando, hay accidentes mucho más ahorita, ¿verdad? Que los semáforos están así locos. Entonces, un llamado a quien corresponda para que vengan a repararlos. Rogelio Trejo desde Choloma nos informa. En la colonia Anexos, Coconortes y Potes que jugaban fútbol, encontraron el cuerpo de un hombre de 22 años aproximadamente que fue asesinado con arma blanca. Ángel David Muñoz desde Santa Bárbara nos detalla. La Policía Nacional saca de circulación a tres menores de edad que asaltaban con cuchillo en mano. Continuamos en Santa Bárbara, donde Ángel David Muñoz nos detalla que en Macuelizo, con arma ilegal detuvieron a Freddy Quintanicha. Por robo agravado detuvieron a Ángel Turcio, nos dice Ángel David Muñoz. Breves informativas departamentales de nuestros periodistas, les informó Mariel Arteaga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!